El Echi originalmente se usa en Japón para denominar todas aquellas series que contienen escenas de sexo, pero como ya hemos visto con otras palabras, occidentalmente se le da otro uso. Por este lado del mundo entendemos por Echi las series que contienen muchas escenas eróticas sin llegar al sexo. Esto se resume en situaciones de semidesnudos, ropa exageradamente ajustada y pechos inmensos, entre otras cosas. Puede llegar a ser complicado catalogar a estas series, ya que por el contenido que tienen, no presentan grandes diferencias como para ser clasificadas. Por eso en esta lista dejaremos un poco de lado el tema argumental de las series y nos centraremos en las animaciones y las escenas en sí. En cuanto sumáis la extraordinaria naturaleza con lo que están hechos los pechos de las chicas y la tela de la ropa tan hipersensible que con rozarlas se rompen, estarás listo para disfrutar de estas series. Estos son los 9 mejores animes Echi. En el puesto número 9 tenemos a Omamori Himari. Comenzaremos esta lista desde lo más normal y básico dentro del Echi y es además una buena serie con la que poder disfrutarla en los primeros episodios. Esta serie dentro de lo que cabe te dará todo el Echi que quieras concentrado en los primeros episodios, la mejor forma de comenzar a ver esta serie. Luego la continuación ya se van dosificando las cantidades. Si bien la animación es bastante normal, se nota el esfuerzo en los detalles en cuanto se muestran pechos. Luego sin embargo, en escenas más corrientes, eso no ocurre. El anime tiene un buen final para lo que se puede esperar y cierra todos los temas que se dejan abiertos, la cual cosa se agradece mucho. En conclusión, sin ser una obra que te marcará de por vida, pasarás un buen rato con esta serie, más aún para los amantes de las Neko. En el puesto número 8 tenemos a Korewa Zombie Desuka. El protagonista es asesinado por alguien misterioso, pero cuando eso ocurre, una negromante le resucita convirtiéndole así en un zombie. Con esta segunda oportunidad de vivir, Ayumu Aikawa buscará a su asesino. Se parte de una premisa muy atrayente. La búsqueda de un asesino por sí solo siempre puede resultar interesante, más aún si añadimos que el protagonista está muerto, como se puede ver también con el juego de Murdered Souls Suspect. Pero no en este caso. El argumento es predecible, saltando en tópicos en demasiadas ocasiones y capítulos de relleno, cosa molesta sabiendo que la serie tiene tan solo 12 capítulos. Pero si está en esta posición es porque la serie es muy divertida, momentos cómicos casi en cada momento y por supuesto y como no, planos de pechos, chicas con bikinis diminutos y algún que otro desnudo. En el puesto número 7 tenemos a Queen's Blade. Cualquier excusa es buena en el anime para que las chicas se quiten la ropa y qué mejor de entre todas ellas que los combates. Combates a muerte entre chicas que buscan convertirse en la próxima reina. Las participantes deben tener más de 12 años, no hacen falta que sean humanas o del país y las reglas os las podéis imaginar. Quien muere, pierde. Es hechi desde luego. Encontrarás muchas situaciones pervertidas en los combates que se estilan de una forma en que lo primario es mostrar el cuerpo de las chicas. Pero no hay que desmerecer los combates que sin ser épicos tienen una fluidez muy buena. Lo que provoca que entre las chicas, los pechotes y los combates, la serie se te pase volando. Otro gran punto a favor es el ropaje de las participantes. Una creación de detalles únicos que hacen a cada una de ellas distintas. En sí podríamos decir que por el género que estamos tocando, esta serie no tiene puntos excesivamente malos, pero podrías encontrarte frustrado desde luego si esperas más de las batallas del torneo de lo que realmente son o si esperas una historia mejor elaborada. En el puesto número 6 tenemos a Mayo Chiki. La historia se define bien desde el principio. Nada más empezar a verla te encontrarás con multitud de chistes, algunos clichés y otros bastante buenos. Destaca la inclusión de verdaderos romances pese al tema centrado en el ecchi. Los protagonistas es un punto fuerte de la serie. Su personalidad contrastan de los que tienen carácter fuerte. Realmente muy entretenido, destacando de entre todos a Subaru. De nuevo damos una vuelta a la noria y estamos ante un anime donde el contenido es lo importante, olvidando el final y sin esperar nada en concreto. Este tipo de animes ya por sí solo no exige una animación demasiado trabajada y aún así se nota el trabajo y el desempeño del estudio, fluidez en las imágenes que hacen que para el anime no pasen los años. Incluso sorprenden algunos planos. Una serie muy recomendable, la típica que después de verla con el tiempo, querrás volver a repetirla. En el puesto número 5 tenemos a Sekirei. El protagonista principal es un chico de 19 años bastante inseguro de sí mismo. Un día saliendo del metro conoce a una chica llamada Musubi, la cual le cae del cielo. A partir de ahí conoceremos qué son los Sekirei y los Ashikabi. Una relación especial que mantendrán estos dos hasta que comienzan los problemas. Esta serie sin lugar a dudas es muy buena, pues da al espectador desde el primer capítulo lo que quiere, buena historia, luchas, chicas y por supuesto fanservice. El argumento es bastante light, se entiende bien en todo momento que es lo que cabe esperar de una serie de peleas. Combinan muy bien el harem con la acción sin dejar de lado el fanservice y las situaciones cómicas que se presentan en series de este tipo. Una serie de peleas y ecchi que siempre suele funcionar, una fórmula que si está mínimamente bien llevada, logran un resultado aceptable y si además en este caso se le suma unos buenos medios, mejor que mejor. En el puesto número 4 tenemos a Tu Love Ru. Poco a poco vamos acercándonos al puesto número 1, que para los entendidos en el tema puede que no sea una sorpresa. Un chico rechazado y de bajo nivel está enamorado de una chica. Yuki Rito es el nombre del protagonista, quien decidido va a declararse a Haruna Sairenji. Frente a la común situación de nervios y Haruna completamente confundida, Rito se le declara, pero frente a él estaba Lala. Esto se confunde como que el protagonista se le había declarado a la extraterrestre y Haruna se va. Como se dice, Tu Love Ru no es una serie perfecta. De hecho, hay muchos aspectos que se pueden corregir, pero es de esas series que se recuerdan por las personalidades. Resumiendo, Echi, Sunderes y Tetas Enormes. En el puesto número 3 tenemos a High School of the Death. Poco que decir de la serie, tan amada como odiada, y aquí encontraremos el punto. La serie se ve como una cualquiera del género Echi. El problema es que hubo mucha gente que la vio como si fuera una serie de zombies centrado en la acción. Y cuando se hace eso nos encontramos con una decepción bastante grande. Es cierto que he dicho que la serie se ve como una cualquiera, pero sería negar lo evidente de que cuando se trata en los momentos pervertidos, dan un salto en cuanto a lo que se muestra que es increíble. La serie, como sabéis, se centra en un grupo de estudiantes que tratan de sobrevivir a una invasión zombie. Pero que hay una invasión no es excusa para no mostrar bragas y pechos que se mueven más que un flan sujetado por alguien con Parkinson. Se emitió en 2010 y la animación es sencillamente espectacular. Nada desdeñable y es que como añadido, la serie también contiene sus dosis de sangre. En reflexión, el Echi que contiene es de los mejores. En el puesto número 2 tenemos a Sora no Otoshimono. Sakurai Tomoki, un chico normal que tiene como lema principal paz y tranquilidad, siempre sueña con una extraña joven que le pide ayuda en sus sueños. Pero este nunca logra recordar el rostro de la linda joven. Al poco, del cielo caerá una ángel llamada Icaros y a partir de ese momento los días de tranquilidad terminan para Sakurai. Comedia, romance, drama, Echi, arem y fantasía se mezclan en una serie que es capaz de hacerte reír y llorar en intervalos cortos. Una comedia romántica de las que ya no quedan. Encontrarás seguramente una mezcla entre Chovic y la serie Dears. Pero en cuanto te sumerjas en ella, te darás cuenta de la diferencia. La historia tiene cosas muy buenas e interesantes. Puede que en algunos momentos peque por ir lenta, pero luego coge velocidad y avanza de una manera interesante. Y para terminar, tenemos en el puesto número 1 a High School TxD. La historia se centra en el típico estudiante de preparatoria al quien la pubertad golpeó con todas sus fuerzas y ahora está obsesionado con las mujeres, el sexo y más específicamente, los senos. Luego de ser llamado a una cita, será asesinado. Cuando despierta, se da cuenta de que se ha reencarnado en un demonio y desde entonces, es sirviente de Rías, la chica más popular y guapa del colegio. ¿Qué debería tener una serie para ponerla en primera posición? Debe ser mi debilidad, pero en cuanto una historia del protagonista muere nada más empezar, me atrapa. De las pocas series en las que el sentimiento de las tetas sobran, no destaca tanto como el de que la serie es buena. No se puede hablar como si el hecho fuera de pasada, cuando la verdad es que hay para rato en todos los capítulos. De las pocas series, por otra parte, que sin hacer halago de un argumento estrella, retene y engancha por sí solo, un punto que le hace resaltar y destacar sobre los demás. Situaciones cómicas y hasta se permiten parodias hacia otras series que encontrarás curiosas. Dos temporadas y se rumorea quizá una tercera, una serie que no hay que perderla de vista. El gran problema de los hechis es la predisposición del público a la hora de verlo. Luego es normal que nos encontremos con gente que afirma que el hechi es basura y no sirve para nada. Curiosamente, gente que luego dice que le gusta el anime gore solo para resultar más entendido en el tema, tachando todo el hechi que ve como malo. Luego encontramos series tan buenas como No Game No Life que son catalogadas como malas, cuando en realidad es que es muy, pero que muy buena. El hechi como el hentai no es un género malo de por sí, tan solo hay que saber discernir entre series buenas y las que no. Si el fanservice lo utilizas como argumento para decir si una serie es buena o mala, deberías empezar a valorar mejor las series porque seguro que te has saltado una cantidad de animes increíbles. No todo empieza y termina con Death Note. Y nada más familia, suscríbete, dale a like si te ha gustado y hasta pronto.